Feria Internacional del Libro Cienfuegos Cuba 2023 Del 9 al 12 de marzo en los alrededores del Parque José Martín, el Corredor Santa Isabel y el Parque de la Aduana Dedicada a los escritores Araceli García Carranza, Julio Travieso y al 60 aniversario del Centro Dramático de Cienfuegos Feria Internacional del Libro Cienfuegos Cuba 2023 Leer es crecer Leer es crecer